Hola amigos, bienvenidos a Puebla en Tour. Busca nuestra aplicación Live in Tour en tu tienda de descargas. Busca nuestro icono e interactúa con nuestra nueva realidad aumentada de una forma divertida y diferente. Además descubre las excelentes promociones que nuestros patrocinadores tienen para ti. Hola amigos, bienvenidos a Puebla en Tour. Hoy te presentamos las excelentes cortesías que Full Tank tiene para ti. Una Cheesy Burger, una Bacon Burger, dos refrescos y dos Clams Shoulders. Además, por si fuera poco, dos boletos completamente gratis para ver Ant-Man. Entra a su minisitio y descubre como ganarte estas excelentes cortesías.